Tiene la palabra el diputado Francisco Guevara. Gracias, señor Presidente. Hoy es un día 2 de septiembre, más que importante para un sector que ha sido muy golpeado por esta pandemia. La Organización Mundial del Turismo, Presidente, publicó un informe donde hablaba que desde enero a mayo de este año la pérdida había sido de más de 320.000 millones de dólares. Triplicando la crisis que sufrió el sector cuando fue la crisis económica del año 2009. Son sectores, Presidente, que yo conozco muy de cerca porque antes de asumir como diputado nacional trabajé durante cuatro años como funcionario del Ministerio de Turismo y Cultura de mi provincia. Y eso me ha llevado a que durante el proceso que veníamos conversando con los colegas de la Comisión de los diferentes proyectos de ley para reactivar el sector a reunirme con diferentes representantes, los sectores hoteleros, gastronómicos, agencias de viajes, como así también con la Presidenta de la CFT, quien es Ministra de Turismo en mi provincia, y escuchar también un poco la mirada y la palabra de los funcionarios del Estado de diferentes puntos del país. También, Presidente, contarle que pude escuchar a los representantes, como recién dije, porque el gobernador Uñac convocó a nuestra provincia a una instancia de diálogo para trabajar en la pandemia y en la pospandemia llamado Acuerdo San Juan. Convocó a los diferentes sectores y sin duda que ahí estaba el sector del turismo. Y una de las problemáticas o las demandas que tenían era la necesidad de legislación que los acompañe en este proceso tan duro que están atravesando. Y hoy parte del cuerpo de esta Cámara de Diputados, porque lamentablemente no están los y las que hace un tiempo atrás han generado un circo bastante doloroso para los que estamos en el interior del país, porque decían que solamente ellos están trabajando. Los legisladores estamos más de 13 horas sentados también frente a una pantalla, viendo todo ese espectáculo. Pero no me quería ir del tema, simplemente decirle que pude escuchar a partir de ese Acuerdo San Juan cómo demandaban esa legislación y hoy me siento parte que este bloque se lo está brindando. Tengo la confianza, Presidente, que va a ser una de las actividades que va a repuntar en esta pospandemia, que va a ser el turismo, que va a seguir dinamizando y generando trabajo en los puntos más hermosos de nuestro país, como también generando trabajo a diferentes jóvenes, porque son muchos los jóvenes que son emprendedores del sector. Presidente, también los trabajadores del turismo han sido rol y eje fundamental en esta pandemia, sobre todo en el trabajo de logística, porque los transportistas, el personal de limpieza en los hoteles, los recepcionistas, también han estado en esa línea de batallas recibiendo, y lo vi de cerca en mi provincia, a los repatriados, que lamentablemente muchos de ellos llegaban a nuestro país contagiados de COVID-19. Y ahí estaban esos trabajadores también colaborando con esa logística. A ellos decirles también muchas gracias. Decirle, Presidente, que el desafío del turismo es enorme, promover la solidaridad, la confianza, proteger a los consumidores e impulsar y acompañar a los que generan trabajo, a los que estamos hoy en día con esta ley, brindándoles a un sector clave para el desarrollo de nuestro país. En esta industria sin chimenea, Presidente, como se la denomina, podemos decir que el turismo es sinónimo de conexión, que es sinónimo de puentes, y que hoy se encuentra coartado por esta pandemia que estamos atravesando en el mundo. Pero acá estamos nosotros, Presidente, desde el Estado, desde esta Cámara de Diputados, brindando herramientas para volver a construir esos pilares, para atender esos puentes nuevamente. No quiero dejar, Presidente, ya cerrando, de agradecer al diputado Fernández Patri, porque él ha sido uno de los que ha escuchado con mucho federalismo a los legisladores del interior, que le hemos estado aportando diferentes problemáticas como demandas del sector. Quiero, Presidente, también a usted felicitarlo por esa paciencia, por ese empuje para que este Congreso haga lo que tiene que hacer, que es trabajar por y para los argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias.